Les denle click para que empiecen a grabar Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la aldea La aldea Ya Estoy grabando un video Junto con Mi espaleta que está Estoy haciendo este video Porque no quiero ser un video Mucha pena Quiero Tener a muchos comentarios Entonces claro Recuerden A hacer un video Es un video muy bueno Lo voy a hacer siempre Y después voy a hacer un video Pero este es el primer video Hice en el canal Así que no se lo va a hacer Ponerlo Pueden decirme No hay que tener un video Y no hay que tener un video Y en el video Es lo que voy a hacer Es un video También Dime Un video Yo creo que estoy en la idea digital, donde aquí sigo con mi mamá y mi familia, con amigos, entonces estaba ahí trabajando bien, pero nada más molestado.